¡Buenos días gente! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a ir a la poma con Marc, que está aquí ¿Qué pasa chavales? Y con Sergi de Sergi BMX ¿Qué pasa? Faltan 1500 likes para llegar a los 15.000 que pedí ayer Para que tirase el backflip Pero voy a hacer algún esfuerzo en Instagram Para que pueda llegar antes de que nos vayamos Y así lo pueda tirar Vamos a acabar de poner las bicis y todo en el coche Y vamos para la poma ¡Azúcar moreno papi! Esto es el buen café de las mustelas Esto da energía por un tubo Ya estamos en el skip park de la poma Y vamos a intentar sacar los primeros clips Aquí ya me está intentando trolear por detrás Que tenga cuidado porque luego le voy a grabar a él Y se va a volver en su contra el troleo Solo digo eso Cuidado conmigo que soy muy peligroso De momento me gusta la 1 auricera Pero me la quiere volver Bueno, total Que vamos a empezar con un truco bastante sencillo Voy a hacer un 270 Oppo A 270 normal Uri se la quiere jugar Me voy a hacer un Noli 3-6 Hostia Bueno, que no es jugarse da Pero me duele bastante la espalda Y va a ser un tiro fuerte Puedes salir de aquí a Noli 3-6 Vale, ahí A ver, jefe Mustela, explícanos el reto El reto que le he propuesto a Uri es Como no es muy boblero Que yo lo sé Le voy a proponer que pase por encima de estas escaleras Un rollo como Wallright un poco Sí, así como Viniendo desde ahí Y... Ahí está Así se baja el boul Y ahora sal, ahora sal Ahora sal Sal de la boul Sal, sal Sal de la boul Sal de la boul Yuuu First try O no Pero sí, de first try Yuuu Yuuu Pra pra Yuuu 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 Su canal puso un trozo mío bailando despacito Me molo mucho, tío Quiero ser un videoclip con el Fonsi De Justin Bieber Eeeeh Inglada por Fonsi por Justin Me va a fichar Bebo 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 Inglada Jajaja Nuevo canal de Youtube Jajaja Próximamente, eh Buena broma ¿Te ríes? Ya verás Eeeeh El Uri Ahora mismo Se quiere bajar Esto a Whip O sea Hacer un Whipping, ¿sabes? Caer O sea, hacer así Pop Whip Y caer aquí Yeah One more try One more try Uy, uy, uy Seguido, seguido Iuuu Pum, fresh Wow, la has pillado 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 Bastante mejor Aunque aún estoy resentido Y vamos a ir al Fuam El vídeo aún no ha llegado A 15.000 Así que Estoy dudando Si tirarlo o no Porque no sé Si cuando suba el vídeo Ya habrá llegado Si no Habrá los típicos Que me dirán Tío, ¿por qué lo has tirado? Si aún no hay 15.000 likes Así que estoy un poco dudando Lo que voy a hacer Es que como a día 6 de junio Aún no ha llegado Por la mañana Lo que voy a hacer Es ir a la Fuam Intentar sacar algún truco Que no sea el backflip Si me siento muy engorilado Y bien de la espalda Lo voy a tirar Y si no Pues ya para el próximo día Que vaya a la Poma Que seguramente Ya habremos llegado A los 15.000 likes ¡Ay, la altura! ¿Qué pasa, tío? Te lo hayas regalado ¡Iu! ¡Woo! ¡Uf! ¡Vale! ¡Iu! ¡Bola, has controlado! ¡Iu! ¡Yo! ¡Tres! ¡Uh! 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 Bien, ahora mismo Lo que estoy intentando Es tirarme Y ir pillando altura Acostumbrándome a la velocidad Porque de momento Me está costando un poco Sentirme confiado en el aire Así que vais a ver una toma Desde la GoPro Pillando confianza En la Fuam La última vez que me he tirado Probablemente ha sido la vez que más he volado en mi vida Lo único que he caído un poco mal He caído un poco mal He caído impuntado Ahora lo que vamos a intentar es rectificar volando lo mismo O sea, cayendo bien Podríamos decir que la última vez que me he tirado ha sido la que más he volado y he aterrizado bien Así que al menos ya es un paso Ya me voy acostumbrando a la altura Y así El próximo día que supongo que ya habremos llegado a los 15.000 likes En el vídeo anterior Pues ya le voy a dar a backflip Pues como veis El vídeo está en 13.000 likes Así que por hoy me salvo del backflip Pero el próximo día seguramente ya habrá llegado Así que no me voy a poder librar Al menos ya tengo bastante más práctica con las rampas Le he ido perdiendo el miedo a pillar altura Y ya nos vamos a volver para casa Muchas gracias Sergi Ya sabéis, tenéis el canal en la descripción También está aquí Quitos ¿Cómo te lo has pasado? Bien, bien, bastante bien Ha sido un placer conocer a este hombre Y montar conmigo Seguramente por la tarde voy a salir un rato más Porque tampoco he montado muchísimo Debido a que al principio he estado una hora sin montar por la espalda Pero esta tarde vamos a darle Y seguro que vamos a sacar más trucos Chicos, ya es por la tarde Estamos en el skatepark de San Adrián Con Kenner y con Jono Y nos vamos a disponer a hacer un demo bike Para el canal En este skatepark Así que vamos a empezar con el fila balcífera Empate Fuera Mierda Primero Segundo Tercero A cuatro letras Y las normas van a ser Que tenemos una oportunidad extra La letra que queramos Y al final tendremos otra Así que en teoría Si no gastas tu oportunidad al principio Pues tienes dos al final Y el que gane el demo bike Le compro un monster Si gano yo pues para mi A un full cap Ufff Guau Nos la jugamos ya Venga Voy a poner Con un toque de toothpick Por este lado Por el otro lado del cajón Por atrás Por atrás Yeah 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 Un pedal aquí en la jala Aquí hay cuping Cada uno se sienta como quiere Doble peco En la barandilla Ahora estoy saliendo por al lado De la quarter Yeah Uri porque puede va de opo Ahí ahí Voy a hacer un 180 subiendo a este cajón A este cajón ¿Si? Y a Halka bajarlo En la transfer 180 Halka crank Toma Yuuu No le va a salir así que no lo voy a intentar No, 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 no ¿Cómo tiraste? No, no, ni siquiera la cámara Llega la cámara Tanana 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 Bueno, Parspin saliendo del plan entrenador Me voy a la pierna He caído super mal 90 bar 90 bars 90 bars Vamos, va Se ha rajado Fibel Fibel A manual A barpin Intento al clavid finado Oh AASS Tu, dilo Fibel manual crank Fibel manual crank flip Yuuu Esta flojando las bielas para que le tiren mas Oh no, tío, iba pa'l lado Tananananana Tananananana Barspin, aprense de disaster Venga, va Halk up bars ¿Qué marca, Suri? Lo mismo, pero me voy a poner el casco que me había olvidado Voy a repetir el Barspin a Francia de disaster Dale Nolli, doble peck Bueno, el Uri tiene dos intentos para hacer el Nolli y doble peck Yeah First try Chicken Barspin a manual a grand flip 180 Fakie, Bunny Tigre Yeah Yeah ¿Qué vas a hacer? Voy a probar un whip saliendo de la rampa Second try Uff Bueno, finalmente he ganado yo Y nada, muchas gracias Tener por participar Bueno Darle like para más Game on Bike Ponerme en los comentarios contra quien queréis que me enfrente Bien, vamos a intentar sacar dos trucos Uno va a ser un Barspin Desde esta rampa hacia abajo Y el segundo va a ser un Crooked Grind Que lo acabo de aprender más o menos Le he estado dando un poco fuera de cámara Y me está saliendo bastante mejor de lo normal Así que vamos a grabarlo Yo Pues aquí acabamos la sesión de hoy Espero que os haya molado mucho Ya sabéis Darle a like Suscríbete Sígueme en Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser mañana seguramente Si pasáis los 10.000 likes Y si no también Así que bueno Nos vemos en el siguiente Boom Fresh ¡Suscríbete al canal!